Bien, desde su base operacional de Santander. Bueno, vamos con este turno del Strategic Command War in Europe, en el que libraremos la segunda batalla de Moscú. Tenemos a la IA contra las cuerdas ahí en Moscú. Lo único que estos mapas del War in Europe es que son inmensos. Y también tenemos a nuestra flota de submarinos camino de bloquear las líneas de suministro británicas. Vamos allá. Un cáncer pesado a Berlín. Unubot. Vamos a empezar con la armada. Bueno, ya la tenemos recompuesta. Una granadora está disponible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá va nuestra flota de submarinos dispuesta a hacer mucho daño. Esto los debería de haber modernizado, ¿eh? Pero... ... 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 Muy bien, les estamos haciendo retroceder. ¡Estupendo! Bueno, bien. ¡Gracias! ¡Venga, sigaos! ¡Oh! ¡Qué fastidia! ¡Hemos tomado Moscú! ¡Moscú! 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 Bueno, eso ha sido un fallo. Bueno, bueno. ¡Moscú! ¡Moscú! Establecemos modo. autosistir, este lo aceptamos muy bien, vamos a ver la segunda batalla de Moscú Dios ha dicho esa de paso bueno, vengan y 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 listos para la batalla y 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 hay que tratar de reunirse por aquí para recomponer las unidades porque estamos un poco flojitos de suministro lojitos de suministro no y y y y y y y y y Espera, damos de turno, aquí hecho, hemos Q tomado, Leningrado fijado, no atacamos. Muy bien, pasamos de turno, la moral soviética se los pluma con la caída de Moscú, venga, a cuisillés. Brasil nos declara la guerra, armas antitanque nivel 2, logística nivel 4, mando control nivel 2 para Italia. Veamos que hace el contrario. No lo que haremos aquí. Vamos a avanzar hasta Stalingrado Es lo que vamos a hacer Me pregunto si se retirarán de Moscú De los alrededores 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 de Moscú Bien, hemos golpeado duro. Está claro que por ahí no vas a pasar, Majo. Parece que he decidido defender Moscú. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Pues bueno, no está podiendo hacer nada. Un, dos, tres. A todos los convoys les damos. Vamos a ver cuánto daño hacemos a los convoys. Treinta y ocho, cuarenta, cincuenta y nueve. Sesenta y nueve, sesenta y cinco. Bueno, y el más que llega. Podríamos investigar algo con Alemania, con Italia, sí. Con Alemania uno de ciento cincuenta. Espionaje y logística y inteligencia tal vez. Pero ya todo esto lo veremos en el siguiente turno. Bueno, hemos tomado Moscú. Bueno, y ahora aquí hay que reorganizar. Dejaré solo un general. Y mirar a ver. Bueno, vamos a ver en compras cómo va nuestra cadena de montaje. Este nos llega en septiembre. O sea que podemos coger a uno de estos. Y enviarlo con nuestra aviación. Para que no sufra tanto. Bueno, bien. No está nada mal. Mientras que ese está en lluvia. Ahora tiene, hombre. Pues nada, chicos. La segunda batalla de Moscú. Hemos conquistado la tumba de Lenin. Mirar, 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 mirar. Vamos a ver. ¡Bruuuu! Ja, 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 ja. Hemos conquistado nada más y nada menos que la tumba de Lenin. Chicos, sin más. Se despide. No había desde Asturias. Asturias